Tiene otro Tómate, tómate, tómate Vente conmigo Aquí está dentro ¿Ya lo mataron? Ya we Hay que salir de aquí Ahí vienen otros perritos a matarnos Cuidado Vámonos Ay, no puede ser Sigue avanzando Ay, aquí hay uno Ah, se salió No es que salirse ¿Quién salió? Noo jajajaja jajajaja perdagame, me estaba riendo de este cabró no te fai no quedate con tener aquí no me ve no me ve no viene uno, will vete vete Vete, vete, vete Ahí está atrás de mí uno Tengo oscuras, ayuda Muerto, muerto Ya lo metí, ya lo metí A ver si no me remete No tengo nada Espera, tengo un ariete Arriba, tarjeta Es el titanicio, porque te va a quitar de 5 las ondas Madre, qué cierra Ya, ya las va a quitar Sí, ya, está quitando de 5 No mames, no vamos a salir Güey, suelta tu martillo No, ya no, güey Me he ayudado Chino, que ni pedo ¿Usted llega? Probablemente sí, sí llegué, pero aquí está la potisa Chido, que te cueras hasta el final ¿Eh? No se ven, mami Es el letero Métale, Juan Métale, Juan Métale, una escalera Uno que muy positivo, güey Güey, fue en la escalera o cono, güey Para que no te chingues Buena tu, vate A mi, mente al agua Los maté Tienes a los 4 y son ellos No, me han pillado A mi, mente al agua Él sí puede Ya me golpeó, güey Uy, no le pegaste, güey Bueno, salí. Sí, si hubiera molido, sí la ganamos, güey. Si hubiera molido, salí los tres. Jodíamos. Juego la última. Sí, es que me quedé revivir a Manny, güey. Ay, disculpa, güey, no tenía cura. Sí, güey, sí, es que si me hubiera pasado derecho, sí hubiéramos salido. No, el pedo es que estaba muy lejos la zona, güey. Probablemente ni así hubiera salido. Tenía yo tres botiquines, güey. Pero yo me chingué dos chupitos y salí bien puteado, güey. No, pero desde antes me hubiera ayudado, güey. Bueno, sí, porque yo me reyosé a pelear también. Sí, nos hubiéramos pasado derecho, sí hubiéramos llegado. ¿A ti te sniper o vas? Manny. Sí, hasta arriba de un árbol estaba escondido. Fue el que bate, güey. Qué pedo, güey. ¿Cómo buena? ¿Cómo buena? Chiste, güey. Dice que se salió todo bien cagado. ¿Qué hizo? Se salió, güey. Se salió, güey. ¿Vis que llegué con él? Llegué con él. Y así como llegué con él, se salió. Con él, se salió. Con él, se salió.